¡Uff! No quiero hacer No quiero hacer No quiero hacer ¿Por qué? Que estén a 5 personas Solos Van a pasar en Santa Rosa es correcto Vamos si tú puedes Foy por el Foy Es ideal Para el que traen los atrejos Así es, pero si no entran a que Si no entran a para que todo Se pongo el fuego con los atrejos Claro, pero... No quiero hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos ¿Qué pasa? El policía es otro tipo ¿Es correcto? Sí ¿La policía que vi? Salió desde Washington Saliendo de Whatsapp Saliendo de Whatsapp Llevamos como unos 2 o 3 km del día de hoy El día de hoy solo nos acompaña una dama Olvan, Olvan muchas gracias por haber decidido correr junto a Shin. Le hizo daño el desvelo, el vuelo y todo, y todo está sangrando la nariz. Seguimos, seguimos. ¿Cuánto falta? No, para el día de hoy venimos empezando, le van como 3 o 4 kilómetros. O sea, ya les pongo un nuevo objetivo, espérenme. Bueno, 20 ballenitas, 20 ballenitas, les puse más ahí. No, no, no. 36 horas estuvo allá en Nueva York y ya está aquí de regreso. Donde se va Valdemar, también va Claudio y el amigo mío. Salve a los amigos Salve. Me conocimos en México. Así vemos. ¡Muchas gracias! ¡Arriba El Salvador! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba El Salvador! Virginia Sí, siempre toma su tiempo para saludar a los niños, a las personas que salen a saludarlo, a las calles. Qué bonito, eso le da ánimo y le da fuerza. ¿Usted también puede darle ánimo y fuerza a través de sus regalitos, a través de la plataforma de TikTok? Bueno, llega la adrenalina para Ching. ¡Credala, para el demás, creala! ¡Credala! ¡Sinparalo, tío! Aquí estamos. Vamos por Las Palmitas, supuestamente. Kilometro 35. Playboy, Playboy. Gracias por esta ballenita, gracias. Faltaba un día, pero... Gente, mañana llegamos a... Hoy es sábado, de dormir temprano. ¡Vamos, música, pues! ¡Tenemar, bien! ¡Tambord, fly! ¡Cupame como tiene! ¡Arraba, bolas! ¡Panjado, lunes! ¡Panjado, rosa! ¡Vamos! ¡Astras! ¡Vamos! ¡Fa! ¡Fa! ¡Vamos! y y y y y de la mañana, queremos todo, pero al que le queda cerca, al que vive en Jotepeque, dice que va a viajar, con su power, con su nuestro, su agua, apoyando a Chile, porque, oh, que no se va a viajar, no, no. Agarrate el pelo pelona. Quita esa batalla, dice, no señor. Dígame. Está trabado el teléfono por la temperatura. Agua, agua. ¿En serio? Está trabado el teléfono por la temperatura y no... Sí, no podemos ni... No, nada, podemos. Está pero recalente. Recaliente, recaliente, recaliente. ¡Está pegando! ¿Cómo llaman el que matan los vampiros? ¡Play! 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 ¡No valido la pena! Sí, vamos más, hermano. ¡Está sin fecha! ¡Está sin fecha! ¿Verdad que está feo? ¿Vas a llamar? ¿Vos que estabas acostumbrado a correr en Guatemala con tanto calor? ¿Cómo sentías aquí la temperatura ahorita? Pues aquí yo nunca había corrido de temperatura alta. Es que uno es que corro y... Estancia larga. ¿Se siente perro? Sí. Ya se dio cuenta que es bastante. ¿Así? ¿En temperaturas así cuánto crees que corra? Nunca he corrido. ¿Pero ahorita cómo te sentís? ¿Del 1 al 10 cuánto te sentís? ¿De mal? 8. ¿8 daría bien? No, no, no. ¿2? ¿1? ¿2? No, de 10 sería lo que sentís súper mal. De 8 dicen que 7 de mal. Ah, 8. ¿8 de mal? Un cartón para echarle aire. Ah, un cartón para echarle aire. Ah, un cartón para echarle aire. Un cartón para echarle aire. Ah, ¿a dónde? Paré un cartón. ¿Va a la capital de Francia? Un cartón. Un cartón para echarle aire. No sé cómo hay más. Que sea montones. Que para todos hay. Colimas. Coy asado dice. Así que ya pronto para llegar. Faltan esos 17 kilómetros. Esperamos llegar pronto. Oye, qué lindo ese niño. Sí, ese niño es súper lindo, la verdad. Nos está apoyando bastante. Es increíble todo lo que ha corrido. Él dice que nunca había corrido. donde está la chica pues no sabemos si ha venido corriendo súper rápido así que pobrecita las muchachas han quedado atrás la ley en gracia michelle gracias por la rosita lis gracias por la rosita ronald 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 sigue donando mary gracias y gracias bueno son cráter pero tengo que seguir leyendo los demás comentarios pero te agradezco increíble donde no ha dormido se siente bien pero se siente cansado para que todos sepan dónde estamos mira aquí van a ser como unos cinco kilómetros que vamos a pasar luego vamos a ir a agua escondida por favor mi gente le comentan a la persona cuando consulte por dónde vamos porque cada tres minutos están preguntando y creo que no nos movemos tan rápido ya pueden ver que si va caminando así que cantón quinta sol dice saludos dios padres saludos y la tenga chimp ya le dimos agüita de coco aquí vamos un poco que pedimos el primo hdn saludo el primo hdn y rockhair 3 aquí se subió una amiga ella está narrando también y al lado mío así que disculpa si escuchan un solo desorden pero menorcito ya en ratos dice la misma palabra mi gente no sé qué significa eso creo que es un spam así que si es un spam mi gente ayúdenme a que no suceda este tipo de cosas porque quiere me mañana llegan a honduras dice si llegamos a honduras carolina será carolina será carolina será no les creo no les creo sin se miramos de su estructura dice quien no al mirar a ese hombre quien no al mirar a ese hombre quien no al mirar a ese hombre enfoque donde va hoy mi gente gracias por la donación gracias gracias vamos 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 por la rosita porque sé que caminando y comiendo caminando y comiéndose pobre ya valdemar pues sólo así ha estado comiendo los últimos tres cuatro cuatro meses pobrecito verdad ronny puede sentarse aquí si un rato es la gente buen provecho le dice provecho provecho todos diéndole provecho sin por favor ya que aparte de que vamos a pasar por santa rosa también vamos a construir una escuela en santa rosa pero no en santa rosa y que ya hablamos con el alcalde y que ya tenemos el dinero y que ya tenemos el donante y que vamos a comenzar esa escuela cuando llega a honduras no le vayan a decir a nadie verdad porque ese es mi trabajo darle sorpresas a mi gente me están tirando un montón de cosas me están tirando un montón de cosas estoy super siguen preguntando a donde llegamos hoy verdad mi gente siguen preguntando ahorita veamos mi gente por donde van ahorita entonces canal que decía ronny malas palabras vamos a buscar a la escuela un saludo a chin perdió el mal ronny puedo decir malas palabras en el año no por favor no digan a mí también estoy estresado me gusta decir bastante malas palabras pero no puedo decirlas el día de hoy porque estoy en el en vivo y hay niños así que hay que cuidar el lenguaje toda mi gente entonces es agotante gracias miren no le puedo decir donde va porque atrás hay un desorden y amigos por donde vamos por super visitantes ah estamos donando hoy Dayana saludos Dayana por su donación Franklin gracias Franklin por su donación Halkong gracias Halkong por el sombrerito y nada más gracias gracias Halkong otro sombrerito para chin para que no le de el sol para que no le de el sol Gerson López Jorge Halkong otro sombrerito chin para que no le de el sol Hola mi amor Hola mi amor Hola Eva mi amor Eva mi amor Eva mi amor mi princesa mi chuchita mi chuchita muchas gracias por ayudar para el objetivo muchas gracias a la gente que está donando para el objetivo vamos niños este tipo de acciones es lo que le motiva a chin ver niños Ronnie guapísimo dice cuánto le falta nemesito nos hace falta como 10 kilómetros como soy salvadoreña un gusto toda la gente ahí está Franklin detrás de cámara Franklin dándolo todo por el equipo como siempre porque si no lo agarro a golpes ya sabe que si no hacen lo que yo le digo nos topamos a los golpes yo creo que vamos a entrar a Honduras a eso de las 12 y media así que mi gente todos pendientes cuando lleguemos a Honduras va a ser épico Almita gracias Jimmy por tío gracias hoy llega la patrona dice Jamie lleva la patrona llegó la patrona un abrazo fuerte a Jim por favor ahí están abrazando a esos niños gracias Karen Marcos Juanita Chila que estará haciendo que estará haciendo mi gente está sacando algo ahí interesante que será que será mi gente creo que sí lindo ching día un saludo Carla Remodeling Violeta gracias ya lo dejo en paz donde están? Dios bendiga donde viene donde viene ya Ronnie es el más guapo los hongureños ching era un ejemplo a seguir saludos desde El Salvador ching es un ejemplo a seguir mi gente es un ejemplo a seguir y por Santa Teresa estamos cruzando Santa Teresa mi gente me van a preguntar en unos dos minutos donde vamos y cuando alguien pregunte ya saben mi gente que ya cruzamos ahorita Santa Teresa verdad? cruzamos Santa Teresa la granja se llama dicen los amigos nuestro amigo Melvin lleva la bandera de Japón y falta una bandera todavía que es la bandera de México que ahorita la estamos buscando ya se las vamos a mostrar también todas las banderas de los países que van Mario lleva la bandera de y bueno ahí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos eh señores todos los regalos que me van a dar para allá para un de ching para un de ching para un de ching por favor por favor señores muchas bendiciones vibra positivo saludos ay por calcitos gracias bendiciones amén 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 vamos ching vamos ching saludos por favor por donde van ahorita decimos no no le sabría decir por donde vamos que no si me lloró un ray dime Osuna me prendo tu regalito lo que tengas olvídalo olvídalo quién es Osuna gracias Heysel vos papá ya he tenido 8.2 millones de TAC TAC mi gente déjame déjame saludos el alejandro saluditos saluditos a toda la people muchas gracias acompañando a ching fujiyama miren ese chico va descalzo chat no le arden los pies el otro ven calcetines el parque estoy pendiente de abrir la calle desde santana los caminantes haciéndose gente no vamos a entrar hasta el parque estoy pendiente de abrir la calle el niño va a entrar hasta el parque con la bandera de su país estamos a unos 40 kilómetros de honduras chin llega mañana a honduras ¿quieren que entremos con él? lo hemos acompañado en un 80% de su recorrido por El Salvador gracias todos no somos los más rápidos pero lo intentamos gracias mujer de hierro hola chicos ahí viene el hijo el hijo ella la parte saludos saludos el cacique ay ay aprovechamos una buena bajada si me miran déjame vine a correr no voy a correr de la charla si me despiden si me despiden fue por una buena causa si me despiden fue por una buena causa ajá vamos a entrevistar a esta people gente comencemos que te motivó a venir ese día a correr con chin fujiyama bueno a mí me motivó porque vi su video cuando corrió desde la frontera de guatemala hasta el chamelicó y vine a correr y vine a correr para correr con él y lograr tomarme una foto con él y de dónde eres tú de aquí de la zona de charlatenango de charlatenango y te tomaste ya la foto no me la voy a tomar uff vamos a intentar ayudarte para tomarte la foto el equipo de chin el equipo de chin nos va a ayudar para que esta people esta linda gente que ha alquilado hasta un carro este vaya y se tome una foto si hacen 25 mil puntos dicen tactan a la pantalla familia tactan a la pantalla ahí estamos claro para todos al mismo tiempo tactan a la pantalla tactan a la pantalla Smells like tactan a la pantalla ¡Tak-tak! para esa foto tactan a la pantalla pero me voy a cambiar la mochila para adelante no 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 ¿qué quieres? siente, siente sube siente alas siente acá me voy ¿eh? ¿qué pasó pues? Representando el Coyolito dice Es Juta y Agua escondido ¿Cómo se llama ese Chello? Se llama Pablo ¿Y el otro? El otro llama Eliseo y de cariño le decimos Chello El Chello gente y Eliseo van ahí Vamos Y a Chuña van corriendo el chat Es que somos, relajo gente, ¿en qué país anda El Salvador, el pulgarcito de América gente? Es el Chello Ahí va la par de Shin, Fujiyama Muchas gracias a la people que ha comenzado a seguir Miren las calles Salen a recibir a Shin gente ¡Vamos allá va! ¡Miren Saliste, Saliste! ¡El Saliste está con todo! ¡Ella se muere! ¡Miren! ¡No, eso es! ¡Ey cabal! 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 Muchas gracias Colibrí Con esta perspectiva desde otro ángulo ¿Cómo es que lo viven las personas que van acompañando a Shin? Pueden seguirme porque si la comunidad quiere nos vamos hasta hasta Honduras gente Vamos a recorrer Honduras Somos una cuenta pues que hace tutoriales para que la gente pueda viajar de forma económica por El Salvador Somos la guía de tutoriales más grandes de El Salvador Y también andamos todos los días explorando diferentes lugares en formato IRL Es decir, así, en vivo y en directo nos encontramos a People Increíble Este, gracias a todas las People Este, gracias al Equipo de Chic Este, gracias Rojo el nombre del canal esta es Heimerboys si? a la que se escapó del trabajo ya así que si la vez ese ambiente de mi país dice el coyolito on fire dice ahí está donde están los chalatecos fue la nueva seguidora dice gracias gracias thank you bien pasar los autos y se van pasando y van pasando chilo no anima y se ven a usted pues y los vendemos de legawa dice el pide cuando necesitan el pide de molestar está y compartamos hola hola miguel cuánto le faltaría mañana mañana como 30 kilómetros por mucho 30 kilómetros y estamos entrando a la honduras gracias por esa galaxia predio vamos carajo dice vamos vamos gente solo faltan dos, dos galaxias y vamos al objetivo miente cuántos kilómetros el próximo domingo dice cerrado SP después el paso de chin es correcto ahí vamos a estar pasando el próximo domingo, estén pendientes, estén pendientes miente ya nos la éxito de Anach la escuela Tim, el mismo chino vio destruidas y las vamos a levantar aquí es el torneo está gracias se llama Pollo Chuco, así es Pollo Chuco, Pollo Chuco se llama mami yo no son orgullo para nuestro país dice Chin Chin fu llama Esperanza y Marvin que es, Marvin es nuestro conductor que andamos bueno mi gente hemos llegado al destino de hoy es un lugar solo miren mañana de aquí vamos a arrancar así que pendientes gente mañana de aquí vamos a iniciar miren donde esta este no se que no se que es ese la verdad es como un restaurante pero de aquí vamos a iniciar mi gente así que ha sido un placer estar con ustedes se ha logrado el día de hoy el es Marvin miren para la gente que me decía el es Marvin reventado si porque como lo voy a subir sin que te voy a hacer el suelo si te voy a hacer el suelo Colocha rompearmuada Chervin puente vivo que dice la gente que tenes que correr mas que has corrido muy poquito en serio peh le enseño mas bien no peh es cierto que no compara Chin pero realmente le hacemos el esfuerzo miren dije que no has corrido nada no has corrido nada no has corrido nada te invito a correr los retos que ven vamos a ver allá en Honduras pa miren gente yo le puedo decir algo y le puedo decir algo bien claro a ustedes ustedes siempre molesta porque cortamos pero es orden de Chin es orden de Chin y el dice corten los envíos cuando lleguemos y chequen porque tienen que ver el final en los videos de YouTube entonces ni modo si no me la gano salud, bendiciones feliz tarde noche y nos vemos hasta mañana si Dios lo permite adios miren andamos ruleta en una camioneta recogimos la vaina que llegó la avioneta coronau, 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 coronau coronau, coronau, coronau ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡vamos chistler!! Chin, buenos días. Ya a 60 kilómetros llegaron duras. Falta poco, estoy como en un estado de delirio, no he dormido nada. Vengo de Estados Unidos, estuve en Nueva York por 24 horas y vengo del aeropuerto ahorita sin dormir. Estoy, no puedo ver bien, pero con la confianza de que vamos a llegar a la meta final para poder llegar mañana, después de más de 100 días, por fin, al país que es el dueño de mi corazón. Honduras, Honduras, Honduras. Hace 20 años visité Honduras por primera vez. Fue amor a primera vista. Al graduarme de la universidad, decidí mudarme al país centroamericano para dedicar mi vida a los niños desprotegidos. Y ustedes, los hondureños, a pesar de mis imperfecciones, me adoptaron como un hijo más. Aunque pocos creían en mis ideas locas de construir casas para la gente humilde, refugios para niños sin familias y construir escuelas, ustedes vieron algo en mí. Juntos corrimos de Guatemala a Chamelecón y de Chamelecón a Tegucigalpa. Construimos escuelas en El Progreso, La Lima, San Pedro Sula, Tela, Choloma, Tegucigalpa y 72 escuelas en muchas ciudades. Cuando tenía miedo, ustedes me enseñaron a ser valientes. Cuando pensé en rendirme, ustedes me enseñaron a nunca tirar la toalla. Cuando tenía hambre, ustedes me regalaron baleadas, pollo chuco y sopa de caracol. Hace 100 días dije adiós al país que amo con todo mi corazón, sin saber si iba a vencer o morir en este reto loco. Por 2.900 kilómetros extrañaba sus paisajes, sus olores, sus sonrisas y mi gente catracha. Si logro llegar con vida a Honduras, quiero decirles a cada uno de ustedes, muchas gracias por creer en mí.